Y me siento bien Los centros estéticos son cada vez más frecuentes en las grandes ciudades españolas. Este sector mueve más de mil millones de euros al año, pero se está empezando a poner en entredichos y están dotados de la especialización y la salubridad necesarias. Nosotros hemos entrado en uno para que nos cuenten cuáles son sus prácticas más habituales. Tenemos mucha clase de tratamiento, pero ante todo el vinoterapia que ayuda a remover la celulitis, a drenar mejor el cuerpo. Usamos también chocoloterapia porque ayuda a que nuestro cuerpo se hidrate, ayuda a que esté más relajada y estar mucho mejor. Luego combinado con el aceite de también chocolate, les relaja más los músculos. Todo lo que sea la máxima abscesa para si es chocolate, si es unos guantes, no cuestan dinero. No solo hidratación. Empezamos a ver que hay reglas de higiene que se pasan por alto. Este tipo de esteticistas suelen estar cualificadas para ejecutar una serie de tratamientos mediante cursos, pero muchos otros requieren de una especialización mucho mayor. Dentro de lo que podemos decir que es la medicina estética, quien está acreditado es el médico. El médico y sus especialidades. Consideramos que un fisioterapeuta no debe hacer estética, y mucho menos estética facial, como usted acaba de decir, demobrasión, etc. Veamos cuál es este tratamiento. La demobrasión es una máquina que tiene punta de diamante. Entonces, al pasarla, dependiendo del tipo de piel, le hacemos un estudio previo, si es más sensible, menos sensible, más fuerte, más tolerante. Nosotros la probamos y sin hacer ningún estudio previo de cómo era nuestra piel. Entonces, con ese aparato nos arrastramos todas las células muertas y deja una piel muy estiradita y muy luminosa. La cera reciclada es también muy peligrosa y en muchos centros se reutiliza hasta con 10 personas distintas. Lo más aséptico posible el tema del material que se utiliza y cada vez que se utiliza hay que volver a esterilizarlo. Eso de utilizar una cera reciclada, porque la cera quema y la quemadura puede producir una infección. Según el BOCM, serán sancionables y se considerarán infracciones la falta de limpieza y condiciones higiénicas de locales, instalaciones y en seres propios de la actividad, cuando por su entidad supongan peligro para la salud pública. Usamos el método de micropigmentación, tatuaje, que es lo que nos va a ayudar a mejorar nuestro aspecto. Una persona por sí, sin tener esta cualificación y sin una revisión de un médico, de una persona especializada en este tema, pues no debe hacer esto. Aparte que hoy eso creo que está perseguido por la ley, no se puede realizar. A la hora de pinchar botox o pinchar ácido hialurónico, cualquier complicación que se pueda tener de estos tratamientos, un médico lo puede sobrellevar. Luego todos los pacientes no son iguales, hay que saber si el paciente está tomando una serie de tratamientos, si toma una serie de pastillas, porque hay pacientes que no pueden recibir esos tratamientos y otros sí. Y eso una persona que no tenga la licenciatura de medicina y que no haya hecho luego algún curso o alguna especialización en este campo, pues carece de esos conocimientos y no tiene que hacerlo. Los avances tecnológicos están haciendo evolucionar a estos centros, pero los expertos advierten que buscar la belleza por estas vías puede tener un precio muy alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!